Hola amigos y amigas, yo soy Reyes, esto es Suspanes from Spain y la clase de hoy va de no decir todo el rato ir. Así que vamos a ver usos, diferentes usos, sinónimos, expresiones, formas de decir ir, pero que no sean con el verbo ir. Para empezar, me gustaría hablaros de la etimología de la palabra ir, porque es muy interesante. Vamos a ver por qué ir y otros verbos que como ir son muy irregulares, pues vamos a ver por qué lo son. En primer lugar tenemos el verbo ire, la raíz del verbo en cuestión, que luego desarrollamos en castellano, como ir. Pero además de ire van a participar en la conjugación verbos como vadere o otro verbo más como ese. El origen del verbo ire viene de la lengua indoeuropea, donde tenemos ei. Ei es una palabra del indoeuropeo que va a influir a muchas otras lenguas europeas, ¿no? El indoeuropeo es una lengua que tiene una fuerte presencia en todas las lenguas que se hablan en Europa y no solo en Europa. Bueno, pues tenemos el verbo ire y los nativos, en aquel momento, en el que, bueno, entra el latín en España, y el latín pasa a ser una lengua culta, pero también hay un latín popular, pues se encuentran que hay algunas conjugaciones con ire que les resultan confusas o difíciles y prefieren utilizar otras, ¿vale? Por ejemplo, hacen uso del verbo vadere, que quiere decir marchar, avanzar, ir. ¿Qué es lo que ocurre? Pues mirad, por ejemplo, tenemos el presente indicativo que sería eo, it, is, imus, itis, eu. Y los nativos empiezan a encontrar que la primera, el eo, pues es un poco confuso, o se puede, nos podemos equivocar por otra palabra, con las palabras cortas puede ocurrir esto. Así que empiezan a utilizar la conjugación de vadere, que en este caso, de presente indicativo, es vadeo. De ese vadeo, con el paso del tiempo, nos vamos a quedar con el voy. Y lo mismo ocurre con el is, con la segunda persona del singular, que también encuentran que es confusa, de modo que van a empezar a utilizar también el vadis del verbo vadere, y nos vamos a quedar con el vas, ¿vale? De ahí ya tenemos el voy y el vas, y a partir de ahí evolucionan las siguientes conjugaciones del verbo ir en presente indicativo. De este vadere, en español, pues tenemos algunas palabras como vado, vadear o evadir, sin ir más lejos. Y del verbo ire, pues tenemos una cantidad de palabras que ahora es difícil ver que tienen relación, pero sí la tienen. Por ejemplo, itinerario, o por ejemplo, ambiente, ambición, ámbito, coito, circuito, transeúnte, subir, sedición, bueno, hay muchas palabras. Bueno, esto es un poco la historia de por qué el verbo ir es tan irregular, y esto ocurre, podemos trasladarlo a otros verbos que son muy regulares. Dicho esto, es el momento de ver formas de decir ir, o otras formas de decir ir sin decir ir. Empezamos con un coloquialismo, y es pirarse. Decimos en español pirarse para decir irnos, me voy, me piro. Tenemos también esta expresión un poco jocosa, graciosa, que es me piro vampiro. Con esta rima a veces nos despedimos, bueno, me piro vampiro. Y la locución me la aspiro, también la usamos. Si decimos me la aspiro, es que nos vamos. Bueno, pues lo interesante es que tenemos también un coloquialismo de pirarse, que es pirado. Pirado es alguien que está loco, o que está ido. De ahí la relación de irse, o de ir, con pirarse. Ido también, que quiere decir loco en castellano. Y como un apunte, una anécdota curiosa, es que este pirarse viene de la lengua caló, de la lengua que hablan los gitanos en España, que ha influido al castellano, y tenemos unas cuantas palabras del caló. Bueno, pues pirarse es una de ellas que viene de pira, que en caló quiere decir fuga. Y hablando de fuga, tenemos el verbo fugarse, que quiere decir irse, irse de una cárcel. El preso que se fuga se ha ido de la cárcel. Bueno, más específico, para hablar de alguien que escapa de la cárcel, en lugar de irse, podemos decir que se fuga. Ayer se fugó uno de los presos más peligrosos de la cárcel de Alcalámeco. Otra cosa que se puede hacer con un preso es trasladarlo, que es llevarlo de un lugar a otro. Si trasladamos, es que lo cogemos, y ese preso se va a otra cárcel. Es muy común, en ese contexto, cuando hablamos de presidiarios, utilizar trasladarse. Recuerdo que los años 90, los presos etarras, los presos del grupo terrorista ETA, que estaban en la cárcel, y estaban lejos del País Vasco, pedían constantemente un traslado a las cárceles vascas, para estar cerca de sus familias. Pero el traslado también es de uso muy habitual cuando hablamos en el trabajo de una persona que, a la que cambian de ciudad para trabajar en la misma compañía, pero en otra empresa que hay en la ciudad, ¿vale? Pide un traslado o lo trasladan. Una forma más culta de decir ir, es utilizar el verbo encaminarse. Si me encamino, es que estoy yendo hacia un lugar. Encaminarse, como podéis colegir, viene de la palabra camino. Y dentro de, si la diseccionamos, si dice diseccionamos encaminarse, tenemos que estamos en el camino, que vamos en el camino. Y, por cierto, tenemos una expresión también que podemos sustituir por ir, y no es encaminarse, que es un verbo, que es estar en camino. Si estoy en camino, es que estoy yendo ya. En ocasiones, con un pequeño cambio en la frase, podemos decir lo mismo sin necesidad de tener que usar el verbo ir. Vamos a poner un ejemplo con un verbo que puede sustituir a ir, pero tiene un matiz diferente. Yo puedo decir, Silvia fue a Tokio, o Silvia salió para Tokio. Fijaos que he utilizado preposiciones distintas. Dije, Silvia fue a Tokio, o se fue a Tokio, y utilizo la preposición a. También podría utilizar la preposición para. Silvia, se fue a Tokio, o se fue para Tokio. Pero, con el verbo salir, solo puedo decir, Silvia salió para Tokio, o Silvia salió hacia Tokio. No puedo decir, Silvia salió a Tokio. Esto es incorrecto. Con el verbo salir, que quiere decir dejar un lugar para ir a otro, también podríamos decir, Silvia salió de su casa para ir a Tokio, ¿vale? La diferencia es que salir de indica del lugar en el que nosotros partimos, en el que nosotros comenzamos nuestro viaje, ¿vale? Y salir para indica el destino al que vamos. Parecido a salir, y además, lo dije antes, es el verbo partir. Partir es un verbo que podemos intercambiar por salir. Hay un pequeño matiz, o una pequeña diferencia, que sí que quiero que sepáis, quiero que seáis conscientes de ella. Y es que la persona que parte, generalmente, parte para hacer un viaje largo, ¿vale? Yo salgo de casa para ir al trabajo, y es un viaje relativamente corto. Decir partir de casa para ir al trabajo es más raro. Suena un poquito raro, pero sí que puedo partir para ir a hacer un viaje muy largo, en el que tengo que hacer escala, por ejemplo, y paro en diferentes países hasta llegar a mi destino, ¿vale? Es decir, Silvia partió para Tokio tiene sentido, porque la distancia que hay de España a Japón es muy grande. Antes decía que ir va a poner el foco de la acción al lugar en el que vamos, o a estar yendo hacia ese lugar. Lo mismo va a ocurrir con el verbo dirigirse. Yo me dirijo al parque. Es que mi dirección, mi destino es el parque. Así que dirigirse también es un verbo que podemos utilizar para no decir siempre ir. Otro verbo que denota estar en un lugar en el que teníamos una cita, un compromiso, habíamos quedado con alguien, es acudir. Acudir quiere decir que vamos, estamos en un lugar al que previamente habíamos concertado estar, ¿vale? Yo puedo acudir a un concierto, yo puedo acudir al dentista, yo puedo acudir a una cita. Así que acudir es otro verbo que podemos usar para no decir todo el tiempo ir. Si cuando vamos a un sitio vamos haciendo heces, nos vamos moviendo porque el camino no nos permite ir rectos, ir directos, lo que podemos decir es serpentear, serpentear. Si serpenteamos vamos haciendo heces. A veces, por el propio, por la propia geografía de un lugar, lo que hacemos en lugar de ir es serpentear. Los ríos, las montañas, los caminos que hay en las montañas serpentean. Es decir, que van haciendo heces o tienen muchas curvas. Así que serpentear va a ser un verbo mucho más exacto, mucho más preciso que ir en determinados contextos. Mostremos la precisión de un reloj suizo utilizando el verbo badear, porque badear quiere decir cruzar un río sin tocar el agua, sin pisar el agua, sin hacerlo a nado o sin utilizar una embarcación que nos lleve de un lugar a otro. Eso es lo que quiere decir badear. Podemos badear un río, vamos cruzando un río, si lo que hacemos es no tocar el agua o hacerlo en una embarcación, ¿vale? Fijaos, hablábamos antes de badere y decíamos badere nos ha dado el verbo badear, nos ha dado el verbo evadir o nos ha dado la palabra vado. Este badear viene a su vez de badus, y es el verbo que utilizaban antiguamente para decir que se cruzaba un río, haciéndolo por la parte donde el agua era menos profunda. Pensad que antes de la época de los romanos la gente tenía que cruzar muchos ríos, y para cruzar un río tenían que encontrar zonas donde el río no fuese muy profundo, porque claro, si el río es muy profundo pues puede arrastrarnos y poner en peligro nuestra vida. Una vez que llegaron los romanos y empezaron a construir puentes por toda Europa, pues el verbo badear ya no era tan común, pero anteriormente a los romanos badear era un verbo mucho más útil de lo que es hoy en día. Si no más útil, al menos más usado. Pongamos el foco ahora en la manera en la que nosotros nos movemos, y para eso tenemos un verbo que es vagar. Si una persona vaga por algún lugar es que se mueve sin tener una dirección a la que ir, simplemente se va moviendo, va dando tumbos, vaga, camina sin rumbo, sin tener una dirección a la que acudir. Fijaos que tenemos también la palabra vagabundo, que es el hombre o la mujer que se mueve por el mundo sin tener una residencia fija. A veces lo utilizamos para las personas que no tienen casa. Antiguamente se decía mucho, un vagabundo, eran estas personas que están en la calle pidiendo, que no tienen un hogar. Porque lo que hacen es vagar, moverse por la ciudad. Y además tenemos una palabra, otra palabra que viene de vagar, que sería vago. Y el vago es el que no hace ni el huevo, no hace nada de nada. Un verbo que es sinónimo de vagar es el de errar. Errar y vagar son exactamente iguales. Errar, de donde tenemos palabras como errabundo, errático o error, pues es moverse sin tener una dirección, moverse sin destino, sin rumbo. Eso es errar. Y además tenemos la palabra error, que es lo que nunca queremos cometer cuando hablamos español, pero es inevitable. Bueno, pues en el campo donde yo vivía había unos perros que erraban por allí y la gente estaba un poco preocupada y atemorizada. Bordear es ir por el borde de un espacio geográfico, de una orilla, de un río, de una montaña, podemos ir por el borde. Que es un verbo que nos va a permitir ser mucho más específicos. No voy por la orilla, sino que bordeo, ¿vale?, la orilla, o bordeo el río, o bordeo la montaña. Es decir, que voy, me encamino, estoy en el camino, que va haciendo ese trayecto de bordear. Es decir, de ir por la orilla, de ir por el canto de un lugar. ¿Qué os parece si acabamos con una expresión? Que hemos visto un montón de verbos. Hemos visto alguna expresión que otra, como me las piro, me piro vampiro. Pero vamos a terminar con una expresión que estas expresiones siempre dan un toque muy natural al español que hablamos. Bueno, pues la expresión que os quiero enseñar es estirar las piernas. Ocurre que a veces nos pasamos sentados por cuestiones de trabajo, porque no queda remedio, nos pasamos sentados mucho tiempo. En esas circunstancias lo que podemos decir es que necesitamos estirar las piernas, ¿vale? Ayer estuve en el hospital toda la noche y parte de la mañana con mi madre, así que al final salí un ratito para estirar las piernas. Quiere decir que nos vamos, nos movemos, salimos y caminamos, porque nuestras piernas están un poco desentenadas, entumecidas y lo necesitamos. Y a lo tonto, a lo tonto, hemos llegado al final de la clase, toca despedirse. Eso sí, nos vayáis, nos trasladéis, no salgáis, no partáis, no estiréis las piernas o os piréis sin antes darle al like, compartir y suscribirse al canal. Por favor, que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, claro que sí, aunque ahora estemos pasando por un periodo un poquito complicado o indeseado. Paz, amigos, paz, mucha paz para todos y para todas y para todos los pueblos de Europa y del mundo. Nos vemos, chao, a cuidarse. Chau. Chau.